Sinceramente, es una maravilla de todas maneras, que con una concentración consiguieras vos serías fantástico. Pero bueno, por desgracia el mensaje no es nada alentador. Más que nada traemos información, que es lo que nos han podido dar durante todo este rato. Mucha comprensión, mucho entendimiento de la situación del colectivo. Por eso, decirnos que ya hemos hablado de los refuerzos, de los aporios, de la posibilidad de que eso se hubiese metido como vacantes. Nos dicen que sí, que ya está. O sea que no hay más vacantes. Nos dicen de tal manera que en cualquier caso, como todos los septiembres, en septiembre habrá más vacantes. ¿Qué pasa? Que este septiembre, como sea como otros tantos septiembres, no nos da con esas vacantes. Porque entonces no estaríamos aquí, ¿verdad? Bien. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y se nos plantea además, yo creo que una batalla a corto, muy corto plazo, que es septiembre, y después una batalla a medio plazo, que es el curso que viene. ¿Por qué el curso que viene? Porque esto que ha pasado ahora se puede perpetuar con esa orden que quieren sacar definitivamente, que va a sustituir a la anterior que ha quedado de otra hogada por el tema de la sentencia y que ha hecho que salgan estas instrucciones. Creo que me seguís, ¿no? Creo que me seguís. Entonces, si en esa orden se perpetúa la situación que ahora mismo ha dado pie a todo esto con estas instrucciones, pues puede ser que la primaria se vaya definitivamente a la tumba. Hablemos claro. Si el año que viene no se mantiene un ritmo de lucha desde el principio de curso, de ofrecer, digamos que, alternativas, de cómo, y hacer que además no solo a esta consejería, sino a la sociedad, lo importante que es la sociedad de primaria, la importancia de su papel en el desarrollo de toda la web educativa en un centro de infantil y primaria, pues no ganaremos a la batalla. Tiene que ser un año de lucha continua y de ofrecer alternativas y tal. Le hemos hecho ver, por supuesto, que esto no es una cuestión de lucha entre distintos colectivos, especialidades, si hay aquí para todos, dentro de la pública, porque a la pública le queda tanto por ganar, tiene tanto, ha perdido tanto, tiene tanto por recuperar, tantas ratios, tantos cursos que están a 28 alumnos y a 29, que saquemos y empezamos el año y tenemos las aulas a reventar. Hay tantos si quieren hacer, tantos si quieren hacer por la pública, el problema es querer, tirar, y después está nuestra lucha. La lucha que nosotros hagamos, convenciendo a la sociedad de que efectivamente hace falta, es necesario, y es lo mejor que se puede hacer por la enseñanza pública en Andalucía. Así que, mucho ánimo, mucha lucha, tenemos que continuar, estar en contacto, crear una plataforma fuerte de reivindicación y adelante, y en septiembre hay que estar, porque no nos va a llegar en septiembre, con lo de siempre. No nos va a llegar. Nos hablan de tres patas que han sido fundamentales para llegar a este asunto. Las oposiciones, las instrucciones, y, ¿me dais, ayúdame? Si la pérdida de unidades, efectivamente. Vale, claro, esas dos patas las conocemos. Nosotros sabemos que se están perdiendo unidades en la pública. Si le estamos haciendo todo un día un seguimiento a las mismas, intentando luchar centro a centro porque no se pierdan en estas unidades. Sabíamos que iba a pasar con las oposiciones. Han entrado, han entrado muchísimos interinos, interinas, compañeros y compañeras con tiempo de servicio, en estas oposiciones. ¿Y a la hora si es la primera vez que se ha caído oposiciones de las especialidades de hace cuánto? ¿Un número de verdad razonable? Pues claro que han salido muchísimos interinos en que hay que sacar a la plaza. Pues claro que sí. Se estaban deseando. Estábamos hoy deseando, ¿verdad? Pero claro, lo de las instrucciones ya ha sido, como lo hemos dicho, casi una puntilla. Es que estamos hablando de 500, casi 600 plazas que han desaparecido. Esto es lo que hay, compañeros. No podemos decir nada más. Por el tiempo que nos hemos llevado arriba, pues podéis imaginar, lo que hemos intentado, dar argumentos, ideas, tal, toda nuestra comprensión, pero al final hay que continuar la lucha, hay que continuar unidos, y estar detrás de esas vacantes. ¿Y dónde están nuestras vacantes? ¿Dónde están? La vacante. La vacante, ¿dónde están? ¿Dónde están?